Buenos días, hoy venimos con cosas la verdad es que súper súper interesantes hemos traído a Julio, hola Julio, hola que tal Julio es cocinero de BMF, desde hace ya muchos años conoces muy bien el material de BMF y lo que nos trae hoy es dos cosas por un lado hablar de la nueva Fusion T que es esta olla maravillosa que tenemos aquí y por otro lado haremos una receta con ella que la verdad es que os encantará, Julio, hola hola, cuéntanos, va bueno, pues en principio la receta que vamos a presentar como se hace es un suquet o una caldereta de rape con almejas un plato típicamente del litoral catalán que es una delicia y lo vamos a cocinar con esta olla que utiliza la tecnología Fusion Tech que tiene una estructura de acero y recubierta con una porcelana por eso se llama Fusion Tech que se ha fusionado con el acero a base de temperatura se alcanzan 800 grados y queda completamente fusionada es una olla pesada porque es de calidad es decir, el que compra esto lo compra para toda la vida después tenemos el diseño pues unas asas que están separadas para que no se pongan calientes el borde vertedor que está cromado para evitar que se descascarille y bueno, tenemos todas las ventajas de un acabado porcelánico es decir, el alimento nunca está en contacto con ningún tipo de hierro, acero, metálico entonces eso para los alérgicos es ideal recordemos que la porcelana es un material que no tiene ningún tipo de poro tiene una calidad realmente superior y estás generando, estás teniendo en tus manos una olla que prácticamente tiene como quien dice ya de origen un antiadherente natural exacto, porque no tiene ningún poro donde se pueda adherir esto si se mantiene, se puede limpiar en la vajilla y tal siempre y cuando tengas un mínimo cuidado con ello, es para toda la vida hemos hecho pruebas con ello y se pueden hacer hasta crepes aquí dentro y se despegan simplemente volcando la olla porque no es un antiadherente como puede ser una sartén pero funciona exactamente igual con esta olla vamos a hacer todo el proceso de la receta y vamos a obtener un resultado que vamos a probar después nos vamos a sentar a comerlo otra de las características de esta olla es que en la tapa tiene una anilla de silicona que es alimentaria por supuesto y que aguanta temperatura es decir, esta olla la podríamos meter en el horno si nos gusta cocinar por el método de braseado pues es perfectamente compatible lo que tiene de especial esta olla es que vemos aquí esta ranura y aquí estos agujeritos si estoy cociendo patatas aquí por ejemplo o verdura pues lo pongo aquí tengo una señal y puedo volcar el agua sin que se nos caigan las patatas o si estoy haciendo arroz o pasta pues utilizo esta parte con los agujeritos y así vacío el agua sin ningún tipo de problema el acero que tenemos aquí queda completamente aislado o sea, nunca está caliente porque está aislado por la silicona entonces podemos usar los dedos sin ningún tipo de problema un par de cosas me gustaría añadir lo primero es la silicona lo que he comentado que si bien es alimentaria y puede ir al horno, etcétera igualmente nosotros que no somos muy amantes de la silicona en Claudia y en Julia es una silicona que en principio no tiene que entrar en contacto con el alimento es decir, a pesar de ser segura no entrará en contacto con el alimento porque es solo esta parte superior solo eso, eso es que hace este aislamiento la otra cosa que quiero decir es que yo me he enamorado del diseño de esta bolla la encuentro absolutamente preciosa elegante, es súper elegante es la combinación con la porcelana aquí en la base pero además el diseño de estas asas cuadradas yo la encuentro, la verdad, brutal yo creo que han hecho un acierto con esta bolla es un diseño, se llama intemporal Julio, te dejo con la receta venga, pues muchas gracias hasta luego bueno, pues vamos a comenzar con esta receta de caldereta o suquete rapi como tenemos esta olla que es difícil que se nos peguen las cosas vamos a aprovechar eso y vamos a hacerlo todo directamente en la olla lo primero que voy a hacer es echar un chorrito de aceite poco no es necesario mucho y la pulpa de tomate triturada que tenemos aquí y directamente vamos a sofreírlo bueno, pues ponemos ahora a fuego fuerte el tomate con este aceite y vamos a llevarlo a seco mientras se va haciendo el tomate aprovecho y vamos a cortar esta cola de rape absolutamente preciosa con el cuchillo vamos a hacer trozos de media ración es decir, dos trozos harían una ración también va a gusto si queréis poner trozos más grandes también ya tenemos el tomate seco ahora vamos a echar la picada de almendra, avellana, ajo azafrán y también la carne de las ñoras que hemos raspado previamente lo sofreímos junto al tomate nada, un par de minutos removiendo continuamente ahora ya hemos sofrito la picada voy a echar un vaso de vino blanco dejo que se evapore el alcohol y continuaremos bueno, pues ahora ya que tenemos el sofrito listo vamos a echarle las patatas las cortamos medianas y de corte limpio no cascadas porque nos engordarían demasiado el caldo rehogamos ahora sal y aquí tenemos el caldo de pescado vamos a cubrirlas con caldo de pescado ahora ya tapado y vamos a dejarlas unos 20 minutos cocinándose bueno, pues ya tenemos el rape cortado voy a echarle un poco de sal les doy la vuelta es un rape precioso en Asturias yo soy del norte y en Asturias le llaman pichín al rape caldereta de pichín ahora tengo aquí en el bol harina la voy a pasar por harina ya tengo el aceite caliente y vamos a freírlo nada un momentito y lo dejamos listo para incorporar al guiso en el último momento junto con las almejas y ya estará el plato terminado así lo pasamos por harina y con el aceite bien caliente vamos a dorarlo bueno, el rape ya está cojo papel de cocina para absorber el exceso de grasa y con las pinzas retiro las piezas de rape que han cogido un ligero color doradito por dentro están todavía crudas pero ya se terminarán de hacer en el guiso así que ahora simplemente lo que quería era dorarlas y sellarlas vale ya tenemos la patata casi casi cocida le faltan 5 minutos es el momento de echar el rape las almejas y los guisantes dejarlo esos últimos 5 minutos reposar y listo para servir en la mesa destapo la olla y echo los trozos de rape dentro vale ahí encima de del caldo echamos también las almejas que se abran así sobre el y los guisantes y ahora volvemos a tapar la olla 5 minutos apagamos el fuego y a la mesa bueno esto ya está ya han pasado los 5 minutos tenemos la caldereta lista para servir hola Claudia Julio ya está has llegado justo en el momento como huele vale ahora vamos a servirnos unos platos y nos vamos a comer si te parece me parece estupendo me ha quedado el punto las patatas si está todo en su punto Julio menuda pinta y menudo horror muchas gracias por esta receta es una receta que la encuentro ideal para hacer para fiestas para celebraciones si quedaremos bien increíble además como es pescado y no tiene excesiva carga de grasa muy bien para digerirla para una cena de estas de compromiso estas navidades estupendo pues así lo haremos os vamos a dejar la receta en comentarios vale y creo que ya está cualquier cosa nos escribís a tienda arroba claudianjurio.com y nos vemos muy pronto bueno hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo